Y que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saludo al Junior trayéndoles un nuevo video En esta ocasión les vengo presentando este radio que es un Galaxy 98 BHP Este radicito se lo preparamos para nuestro amigo D'Ángel Machado Y le hicimos las siguientes modificaciones Como pueden ver este radio ya no tiene ningún parecido a lo que sería un Galaxy 98 Stock Salido de su caja Este radio para empezar se le modificó el frente Podemos encontrar un frente personalizado estilo aluminio pulido Con el 1028 Machado, aquí lo podemos ver en color morado La iluminación del radio se cambió, ahora es morada Originalmente la iluminación de estos radios es azul Podemos encontrar morado y el frecuencímetro también En la parte de abajo siguiendo con la iluminación podemos encontrar un ventilador El cual ayuda a enfriar más rápidamente el disipador del amplificador En la parte superior del radio podemos encontrar una caja de llamadores Con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo y una barra de LED audio rítmicos morados De igual manera con sus pequeños detalles en color morado Al igual que el enfriador aquí lo podemos observar en el lateral Como tenemos el enfriador completamente al tono Ahí podemos observarlo todo, completamente todo el amplificador morado De lado a lado lo podemos observar Y en los laterales que tenemos, tapaderas cromadas Esto para dar seguimiento al bisel cromado que viene original Y seguimos con tapas cromadas El cubre tornillo también cromado en todos los tornillos del radio Su base de uso rudo completamente cromada para que haga juego Con todo el cuerpo del radio Sus perillas para sujetar el radio a la base completamente cromadas La caja la podemos ver en la parte superior Con detalles en cromo y color gris Para dar ese parecido al aluminio pulido Que es el estilo del frente Este radio andará haciendo ruido por la parte de Nueva Jersey Ahí con nuestro amigo D'Ángel Machado Bien, ahora vamos a escuchar los llamadores Olvide mencionar también Aquí tenemos las perillas completamente cromadas Estas perillas no tienen la punta de brillante Tratamos de hacer un estilo diferente Y combinar cromo con color morado Aquí podemos observar que le sientan bastante, bastante bien Esta combinación Todas las perillas atrás tienen iluminación morada Ahorita al finalizar el video vamos a apagar las luces Para que vean como se ve el radio completamente en la oscuridad Ahora vamos a escuchar los llamadores de entrada Y este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Este es el llamador de entrada número 3 Este es el llamador de entrada número 4 Este es el llamador de entrada número 5 Y este es el llamador de entrada número 6 Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Con las que cuenta este aparatito Y esta es la música de fondo número 1 En la parte central tenemos el control de volumen Esta es la música de fondo número 2 Esta es la música de fondo número 2 Esta es la música de fondo número 3 De igual manera tenemos el modo ruleta Tanto en música de fondo El modo ruleta cada vez que presionamos el micrófono Va a cambiar un sonido Y de igual manera lo tenemos en el modo de llamador de entrada Vamos a escucharlos los dos juntos De igual manera tenemos el control para la barra de led La cual podemos apagar completamente O cambiar de efecto como es el caso Aquí en el paso de en medio lo apagamos Seleccionamos uno Y ahora vamos a apagar la iluminación Para que puedan ver como luce en completa oscuridad Y aquí lo podemos ver ya con toda la iluminación apagada Ahí podemos ver detrás de cada perilla un resplandor morado La iluminación de anillo del ventilador de abajo Ahí están seis llamadores de entrada Cuatro músicas de fondo En este radicito Galaxy 98 BHP Espero que les haya gustado este video No olvides darle like, comentar y compartir Si es que te gusto Yo soy el Junior de Mr. XCV Shop Hasta la próxima